Dicen que la Navidad es tu cumpleaños, y en los cumpleaños y Navidad siempre se dan regalos y yo no tengo ninguno. Lo que sí quiero darte esta Navidad es gracias. En los momentos más difíciles de este año, nunca hemos estado solos. He aprendido que el regalo más grande es mi familia. Que cada minuto junto a algunas personas es lo que le da valor a la vida. Que el hogar, dulce hogar, es así porque están los que más amamos. Que he comprendido que la Navidad es tiempo de dar gracias. ¡Gracias!